Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis, vuestra, pues me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Hola. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me tengo? ¿O vos, en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, que tiene que desear, si no amar, y más amar, y en amor toda encendida, tornarte de nuevo a amar. Mi alma frigida, gime y desfallece. ¿Quién de su amado puede estar ausente? Acabe ya. Acabe es de sufrir, ansiosa de verte. Deseo morir. La vierga de cuando es de sufrir, ansiosa de verte. C измен Freddieging estupende. Estaba de sufrir, ansiosa de verte. Deseo morir. La v de sufrir, ansiosa de verte. Deseo morir. Nada te turbe, nada te cante, solo Dios guarda. Nada te turbe, nada te cante, que nadie lo tiene y nada te canta. Nada te canta, nada te canta, tu la paciencia no alcanza. Nada te turbe, nada te canta, que nadie lo tiene y nada te canta. Nada te canta, tu la paciencia no alcanza. Que nadie lo tiene y nada te canta, tu la paciencia no alcanza. Nada te turbe, nada te canta, que nadie lo tiene y nada te canta. Nada te turbe, nada te canta, que nadie lo tiene y nada te canta. que nadie lo tiene y nada te canta. Nada te turbe, nada te canta, que nadie lo tiene y nada te canta. Nada te canta, tu la paciencia no alcanza. Que nadie lo tiene y nada te canta. 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 ¡Gracias por ver el video!